...que tocaba yo en el certamen de Valencia... ...el solo de clarinete de Pinos de Roma... ...pues fue el año 1984... ...y nos dieron un tercer premio... ...fue un año espectacular para nosotros siendo un tercer premio... ...hoy, pero si en este momento los feos están enseñando esa obra... ...¿cómo es que el concierto es el día 30 de marzo?... ...sí, el concierto del aniversario de Monte Carlo... ...ese es el concierto que nos va a dirigir el maestro García Asensio... ...pero aún está dirigiendo el maestro dativo... ...es que quiere dirigir los Pinos de Roma... ...pero Manolo, ¿te has enterado que vamos a tocar Pinos de Roma?... ...claro que me he enterado, si llevo tres meses estudiándome el solo para tocarlo... ...sí, el concierto! ¡Gracias!